Música Estamos en el Museo Municipal de Artes Visuales Sor Josefa Díaz y Crucellas Ubicado en San Martín 2068 Pleno corazón de la peatonal Santa Fecina, Lado Sur A quien vamos a entrevistar en esta oportunidad Es Eduardo Gómez, un trabajador del museo Contanos Eduardo, en que área de este museo Te desempeñas laboralmente Hola, bueno, desde el 2006 que trabajo acá en el Museo Municipal En el área de restauración de obras de arte Tratando el patrimonio del museo Y también, a su vez, para la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe Con el patrimonio de la ciudad, la que se encuentra emplazada Lo que sea bustos, esculturas y murales también ¿El edificio fue construido originalmente para hacer un museo? ¿Cómo surge? Bueno, mira, a principios del siglo, don Eliseo Videla Que era descendiente de una familia tradicional de hacendado acá de la ciudad Decide invertir comprando unas propiedades en calle San Martín Entre ellas, le compra a don Melchori Guazú en 1912 Así que esta casa es del 1900 en realidad Y en 1903, el Liceo Videla, que era integrante de la Comisión del Club del Orden Cede la casa en forma de préstamo a la asociación para funciones sociales Se ve que debido a faltas de pago al Banco Provincial, este lo remata Y en 1942 es adquirido por la Municipalidad para que funcionara el Consejo Municipal de Cultura y el Liceo Municipal En 1939 se crea el actual Museo Municipal de Artes Visuales Y en 1992, con el traslado del Liceo a su nueva sede, la planta alta es ocupada por el Museo de la Ciudad Y la Secretaría de Cultura, que hoy se encuentra en Estación Belgrano Así que podemos decir que esta casa está refuncionalizada para museo ¿Qué tipo de servicios brinda la comunidad? Bueno, como verás, el museo está emplazado sobre uno de los centros comerciales y turísticos más importantes de la ciudad Como el Apeatonal Cuenta con un patrimonio de más de 700 obras Obras muy importantes como el Fader, Castanino, Zopisiche, Vitorica, Planas Casas Bueno, muchísimas obras de artistas muy importantes Esta ubicación estratégica favorece la concurrencia y la circulación de grupos heterogéneos Quienes conforman un público diverso al que se dirigen las actividades La Municipal convoca artistas locales, nacionales e internacionales de la cultura artística Como parte de sus políticas se fomenta el apoyo a la formación en educación artística Funcionando en su sede una biblioteca pública que posee un amplio y variado material especializado en artes visuales Este es un museo abierto al público en la ciudad ¿Con qué fondo se mantiene la institución? ¿Cuenta con el apoyo de alguna fundación? Bueno, el museo se mantiene con parte de la partida que la Municipalidad le cede a la Secretaría de Cultura Además de tener la colaboración de una asociación que se llama la Asociación de Amigos del Museo Municipal de Artes Visuales La Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe se descarga de lo de edilicio en cuanto al mantenimiento del museo municipal ¿El museo realiza alguna actividad de extensión como cursos, charlas, congresos o talleres? Sí, el museo tiene una sala a la que denominamos sala de conferencias Y sí se dictan talleres y se dictan cursos, charlas para la comunidad ¿El personal recibió entrenamiento formal por parte de la institución o realizó cursos de forma particular? Bueno, un poco dependiendo de las disciplinas que tenga cada uno En mi caso, mi formación fue completamente privada Y desde la Municipalidad se imparten cursos y charlas para el resto del personal Eduardo, ¿en el museo utilizan nuevas tecnologías? Bueno, con respecto a la tecnología Estamos utilizando lo que quizás en estos momentos cualquier museo o institución tiene Primordialmente internet, el uso telefónico Y bueno, dependiendo de cada área, en el área de restauración Bueno, tenemos elementos tecnológicos en los cuales nos sirve para nuestra función Quisiera saber si el museo cuenta con página web propia o alguna otra página así, Facebook Que la gente pueda estar en contacto y saber qué es lo que está exponiendo el museo Para obtener información de lo que el museo está realizando Es conveniente entrar a www.satafesciudad.gov.ar A través de la agenda cultural te enterás de lo que está sucediendo en el momento con el Museo Municipal También tiene una página de Facebook, la Asociación de Amigos del Museo Municipal En ella también se vuelcan todos los datos del museo Y todo lo que en lo actual, o sea la muestra que esté en el momento O lo que se esté proyectando Aparece en la página Agradecemos a Eduardo por el tiempo compartido en esta entrevista Y por toda la información que nos brindó Agradecemos a Eduardo por el tiempo compartido en esta entrevista Agradecemos a Eduardo por el tiempo compartido en esta entrevista